¿Qué pasa con la profesora? La profesora sujeta el cuello de un estudiante y comienza a estrangularlo, de acuerdo con los primeros reportes, se sabe que el video fue grabado por los habitantes de San Jerónimo Lídice, en la alcaldía de Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. En la grabación se puede ver cómo la mujer está regañando a su alumno por algo que hizo, y enseguida sus manos comienzan a recorrer el cuello del joven. Ante el evento una mujer que está observando la escena desde lo alto de un edificio cercano le grita a la profesora, oye suelta al niño, te estoy grabando, te voy a denunciar. Asimismo, en el material compartido se puede escuchar el llanto del menor a lo lejos, y la maestra a pesar de la advertencia no cesa de agredir al pequeño. Tras la difusión del metraje en Facebook, el colegio emitió un comunicado en donde explica que lamenta lo que sucedió dentro de las instalaciones educativas. De igual manera informa que la maestra que fue grabada cometiendo tal lamentable acción no forma parte de la plantilla de profesores, sino que es una educadora que fue contratada por los padres del menor. Nos llega un video donde podemos observar el maltrato en menor el cual estaba siendo ahorcado en el colegio New South Wales Avenue de Mexico 710 San Geronimo Littes. ¡Gracias!